lo que estamos planteando. Bien, esto llega al receptor, quiere decir que la entrada del filtro correspondería a la señal P de T, solo que en esta ocasión esa señal sería X de T por coseno de omega C de T más X de T multiplicada por coseno de omega C de T más Y de T. Y eso estaría entrando al filtro. Bien, empezamos de unidades. X de T. 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 T. lo que da como resultado es que no se pueden emplear las técnicas de demodulación que se mostraron al principio y hay que usar demodulaciones más complejas pero no solo eso por ejemplo, si la diferencia de paz entre los dos relojes llega a pi medios o alcanza el valor de pi medios que tendríamos a la salida del filtro no tendríamos señal detectada ahora, esa diferencia de fase no solamente viene a... bueno, estos son osciladores han construido osciladores han usado el 555, etc. en algún lugar o no sé cuál a eso nos referimos cuando hablamos de un oscilador aquí, es eso lo que se está amarrando ahí y cuando decimos tenemos que tenerlos en sincronismo de fase quiere decir que de alguna manera debo hacer que la fase de ambos sea la misma por lo general el sistema transmisor y receptor no van a estar físicamente en el mismo lugar en sistemas modulados el chiste es que estén lo más separados posible es decir que este jueguito de bloques que acabamos de poner puede representar una transmisión vía satélite 36.000 kilómetros de separación entre ellos puede representar un enlace de microondas en VHF 300 kilómetros de separación puede representar un enlace de 13 giga de 40 kilómetros de separación pero por lo general van a estar alejados el transmisor y el receptor así que las técnicas de sincronismo ya ocupan una temática aparte que al menos nosotros no la vamos a considerar queda para otras bueno, cuando saquen el doctorado o la maestría de comunicación bien, pero si se recupera la fase esta diferencia vuelve a ser cero por tanto esto se hace uno y recuperamos de nuevo el mes con esto lo que queríamos plantear o lo que se quiere plantear es que no considerar esto dificulta la detección del mensaje como tal de hecho ya estos detectores no son los que se utilizan en la principal aplicación de la M que es la M comercial no son los que se utilizan ahí porque volverían los aparatos receptores mucho más caro de lo que actualmente son bien vamos a cortar el capítulo de Open High aquí porque después sigue con los de banda lateral única después vamos a tener que tomar el lunes los de Open High el miércoles hacemos discusión y el sábado tenemos el sábado bien reclamamos la mía bien reclamamos la mía que les mencioné que había sistemas que no necesitaban de proceso síncrono, coherente para crear el mensaje. Y vamos a ver de dónde sale esto. Ahora lo que hemos trabajado es un multiplicador directo. Ese multiplicador nos da señales como las que se muestran acá a la izquierda, en el dominio del tiempo, a la derecha en el dominio de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia un mensaje cosenoide al curro representada por esta onda en un esquema unilateral, representa un impulso en la cercanía de las frecuencias de 0 Hz, o las de DC. La portadora correspondería a esta señal en el tiempo, que sigue siendo cosenoideal, solo que de mayor frecuencia que un mensaje, su representación en el dominio de la frecuencia se sigue siendo un impulso, solo que más alejado de la frecuencia de 0. No pasa nada. Al multiplicar esto por esto, en el tiempo, lo que obtenemos es esta representación. Como ven, muy difícilmente de esta gráfica me pueden dar el valor de ancho de banda 2-4, por la señal. Muy difícilmente de esta gráfica me pueden dar el valor de potencia. generado por esta operación. Pero si esto lo pasamos al dominio de la frecuencia, lo que tenemos es este. Y ahí si ustedes me pueden dar ancha de banda y potencia. Hay algo extra que... Este es otro par de restricciones, o dos o tres restricciones que se muestran ahí. ¿Qué tradicionalmente hacen los textos? La primera de ellas es normalizar la amplitud del mensaje, es decir, que su valor absoluto de amplitud sea menor o igual que 1. No importa que sea 100 voltios, no importa que sea 10 voltios, para nosotros va a ser 1 normalizado. Eso hace que la potencia promedio no sobrepase el valor del 1 normalizado también. Si lo que tenemos son modulaciones multitono, vamos a hacer esta restricción. Las modulaciones multitono cosenoidales puras, las vamos a representar así. Con la condición de que la sumatoria de amplitudes, que el total de ellas siempre se mantenga menor o igual que 1. Una cuarta restricción es que por lo general la... Bueno, la resistencia de carga se mantendrá en un ohmio. Bien, ¿por qué resistencia y no impedancia? Bueno, porque en general sí vamos a hablar de una impedancia de carga, pero esa impedancia de carga va a estar conformada por una parte resistiva, más o menos una parte reactiva. La que va a desarrollar potencia útil, siempre será la asociada a la parte resistiva. La que no nos sirve, o queremos evitar, será la asociada a la potencia reactiva. Por eso es que en general vamos a asumir eso. Eso es en el planteamiento de las ecuaciones, pero eso no quiere decir que en un ejemplo real esa historia pueda cambiar un poco. Por ejemplo, decirles una señal AM que alimenta una antena de X tipo, ¿cuál es la potencia que se transite? Hoy es un caso real, hay que tomar en cuenta o considerar el valor de la impedancia que provoca esa antena genérica de la que se les puede hablar. en ejemplos concretos, ¿de acuerdo? ¿se entiende eso? Más o menos. No, no es que quede el que ahorita haya utilizado todo el punto de la antena, no, me refiero a que tú hagamos un estudio de campo X. El espectro este, que se muestra acá, es el que en la clase anterior le llamamos modulación AM con portadora suprimida. El problema de ese nombre, pero como así lo usan los textos, es que a algunas personas les da la sensación de que son los que no usan portadora. Y eso es mentira. Si no hubiese portadora, este movimiento del mensaje, desde este rango de frecuencias hasta acá, no se hubiese podido dar. El concepto de que no hay portadora simplemente surge porque la portadora sin modular se representa por un impulso en la frecuencia de la portadora. Pero una vez modulada, este impulso desaparece. A veces que se le llama así, con portadora suprimida. Pero la portadora sigue estando ahí, es la que mantiene el mensaje en el rango de frecuencias. ¿De acuerdo? Bien, ese tipo de receptores, como acabamos de ver, son coherentes o síncronos. Tienen un valor vocario alto, tienen una circuntería de costura alta. Así que no podrían servir para los receptores de la M comercial. Que son los más baratos que existen en el mercado. Para facilitar los procesos de detección, al diagrama de bloque es el primero que planteamos. Se le hace una modificación. Se le agrega un sumador. Hasta acá, es el mismo diagrama de bloque es el primero que mostramos. El de la M con portadora suprimida. Pero si ahora le agregamos este sumador, que lo que va a sumar es lo que teníamos, el primer multiplicador más la misma portadora, al final, al final. Esto constituye lo que nosotros vamos a llamar el AM comercial. Así lo vamos a llamar el AM comercial. Pero el AM comercial va a ser eso que se está llamando. La emisora de la UF implementa este diagrama de bloque. Claro, no son esos bloques que no te pones, sino que sería más sofisticada. Que son los que llamaron a que ese chiste costara 290 mil dólares. Bien, en el dominio del tiempo, cuando se hace esta operación con una portadora posenoidal y un mensaje posenoidal, en el dominio del tiempo se obtienen estas duranías. La misma historia, tenemos el mensaje de baja frecuencia, la portadora de alta frecuencia y el resultado del diagrama de bloque es el anterior, es algo como ese. En este tipo de señales, como pueden observar, el mensaje, el mensaje, el mensaje, se puede visualizar, ¿dónde? En la envolvente de la onda modulada. Es decir, esto que es la envolvente, tiene la misma variación que el mensaje. Tanto en la parte superior, como en la parte interior, que es como extraño. Eso se consigue, repito, haciendo esto. Ahí se consigue. Entonces, cuando se visualiza, ya el mensaje, en la envolvente de la onda modulada resultante, eso permite implementar otra técnica de detección. En el dominio de la frecuencia, lo que se tendría es el mismo par de pulsos, pero, con la diferencia que ahora, por el sumador, que le agregamos al diagrama de bloque, ya aparece el impulso asociado a la portadora. Antes de seguir con lo otro, diferenciemos un par de cosas.